¡Ahora que estoy aquí, en esta ciudad! ¡Y hoy está la razón que tenía tus padres! ¡Ahora que te decía! ¡Estoy allí sopito! ¡La vida es muy difícil más en la ciudad! ¡Vaya para todos los paqueros! ¡Sí, señor! y y i i i i i i i ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso!